Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña al espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual destén, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Quererlas cuando las hacéis o hacerlas cuando las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia, juntáis diablo, carne y mundo.